¿Se volvió a la fiesta? Sí, sí, la verdad que estábamos esperando este día mucho tiempo, casi un año y medio y bueno, estamos muy contentos de volver a La Bombonera hoy Ese partido que vos dijiste, ¿por qué no estaba ahí? ¿Cuál fue en este tiempo de pandemia que vivimos? Y un partido cuando eliminamos a River, la verdad hubiera estado lindo estar ahí Fue muy lindo ver cómo Boca lo dejó afuera a su eterno rival Pero ya seguramente va a haber nuevas oportunidades de dejarlos afuera Así que por suerte volvemos a las canchas y estamos muy felices por eso ¿Cómo lo ves a este Boca? Bien, bien, lo veo bien, tuvimos un traspié la semana pasada Me gustan algunos jugadores que han surgido de las inferiores Como el caso de Sández, el caso de Vázquez Hay que darles tiempo y yo creo que ahí tenemos el futuro de Boca, ¿no? No puedo dejar de preguntarte qué pensás de la sanción que tuvo la Conmebol Con los dirigentes y jugadores de Boca Sí, muy dura fue Creo que hay cierto ensañamiento de la Conmebol con Boca Hoy justamente conversaba con un amigo que cuando atacaron el micro de Boca En aquella final de Madrid, River no sufrió ninguna sanción, cero Y hoy tenemos una sanción inédita que la verdad es durísima Y bueno, no sé qué va a pasar con todo eso, Boca Habrá que ver si la pela o no, no sabemos Y si te digo después de dos años, Román Uy, Román Mirá, a Román lo quiero como jugador y más lo quiero como dirigente A Román Yo creo que está haciendo un gran trabajo en las inferiores Que lo vamos a ver seguramente el año que viene Se van a ver los frutos de ese trabajo Yo lo que veo es que por suerte ahora los jugadores que surgen no están siendo vendidos Les hacen contratos a largo plazo Y eso es lo importante, que se puedan consolidar en primera Y que por lo menos vean un par de años lo que es jugar en Boca Muchas gracias Bueno, la banda pidió que hables vos y que hablen ustedes dos ya ¿Cómo están? Bien, todo bien, contento, muy ansioso ¿La vuelta? Sí, la verdad que este día que esperamos ya más de 500 días Ya llegó Y ese día que estaba en tu casa y decía Quisiera estar ahí ¿Qué partido fue? Uf, y todo la contra arriba Todo la contra arriba La verdad que estar ahí contra arriba es siempre Partido que quiere ganar, quiere aceptar Y a dejar todo para alentar Y la Copa, el partido con Mineiro Santo Yo creo que si estaba la gente boca Algunas cosas hubiesen sido distintas ¿Y qué pasó con el tema de la sanción? Cuando vieron lo que fue la sanción de la Conmebol ¿Cuál fue la reflexión de parte de ustedes? Sí, ya estamos acostumbrados ¿No? Que a Conmebol, la verdad que se meta con Boca No es nada raro Era esperable Así que bueno Boca es el más grande Y por algo se meten todos con Boca Si te digo Román Después de dos años Ya como jugador me imagino Que fue lo más para vos Y ahora como dirigente ¿Qué opinión te merece? La verdad que me parece que va muy bien Contra arriba lo dejamos fuera siempre Que lo cruzamos Ganamos dos títulos Así que me parece que está muy bien Muchas gracias chicos Bueno, bienvenido otra vez A la cancha de Boca ¿Qué sensaciones tenés? Y es enorme Gracias a Dios Hace mucho que quería Entrar de vuelta a la cancha Ver los partidos de fútbol Y bueno Se da Y estando en tu casa Vos decías Ese partido yo quería estar ahí ¿Cuál fue? Quería estar El primero que se da ahora Contra la nube Contra cualquiera Aprender a ver a Boca Es siempre Es el primer partido Es el más lindo que hay No existe partido más lindo Más feo Lo más lindo que existe Es que venía a ver a Boca Y más en la cancha Si yo te digo Román Riquelme Después de dos años ¿Qué me contesta? Es lo más grande que hay Es lo más grande que hay Para mí Como jugador de fútbol Y ahora como representante de Boca Para mí es lo más grande que hay Y nos va a dar muchas alegrías Ya nos está dando Con los chicos que están jugando Las inferiores Que están sacando Y nos va a dar más alegría Bueno, muchas gracias No, gracias a vos